Buenas tardes, buenas tardes patrón, este este video va hasta allá a Carolina del Norte donde se encuentra usted va con su esposa así es de que aquí está esta obra de arte, mire que usted ha mandado a hacer, mire mire que chulada así es de que esto merece un premio que hemos estado trabajando, mire ahí tenemos donde echamos la mezclita en esa lámina para no desperdiciar nada, mire ahí tenemos más ladrillos por aquí estuvimos haciendo la mezcla y una tormenta que se nos aproxima ahorita cuando ya solo faltan 20 minutos para las 4, mire y aquí el gordo haciendo este gran camarote, mire que lleva miles de nudos, mire así es de que aquí vamos ya preparando todo, mire aquí vamos a pasar para arriba donde estaba Dugla, mire para que sea un solo video, mire es de que por ahí está el chamaco trabajando ahorita todavía y una gran tronancina porque viene una gran lluvia estamos aprovechando 20 minutos antes de grabarle este video porque tal vez la lluvia no los va a dejar aquí ya le quitamos la madera a las otras columnitas mire la madera que teníamos por acá aquí está la otra, vean mire que chulada ahí le voy a mandar también una un dibujito, cómo le queda bien esto así como usted me dice está bien pero yo le voy a hacer un dibujito para mostrarle que también puedo dibujar, va y aquí mire cómo va quedando esto de tierra, mire tierra sale el que le ha aventado a esto, mire así es de que vamos a aprovechar cuando ya hagamos el dibujito a sacar el resto de tierra que hay que sacarle al centro a esto, va para que el cipote comience a hacer los anjos que van a ir para la fosa, va se lo estamos tomando algo rápido porque creo que se oyen los estruendos ahorita una rayazón que está cayendo a esta hora cuando ya van a ser las 4 de la tarde, mire ahí estamos, mire aquí estamos, mire